Hoy quiero demostrarte que soy tuya Que te llevo aquí en mi corazón Que tú eres toda mi ilusión Te repito que no existe otro como tú No hay nadie como tú Que me ame Yo que sé que mis lágrimas son un beso suave No hay otro como tú Que me quiera Es por eso que estaré contigo La vida entera Hoy quiero confesarte que tú eres El hombre de mi vida El ser que me ha sanado mis heridas Hoy quiero que brindemos con un beso Con un abrazo tierno Hoy quiero demostrarte que soy tuya Que te llevo aquí en mi corazón Que tú eres toda mi ilusión Te repito que no existe otro como tú No hay nadie como tú Que me ame Yo que sé que mis lágrimas son un beso suave No hay otro como tú Que me quiera Y es por eso que estaré contigo Una vida entera No hay otro como tú Que me quiera Que me regale un beso al amanecer Que me acaricie la noche entera No hay otro como tú Que me quiera No existe otro como tú Que me dé La vida entera No hay otro como tú Que me quiera Llegaste Cuando menos esperaba Un regalo de Dios Un angelito Que me enviaba Ya sabes Ya sabes Lili Te botas de venir Que me quiera Pero mira que lindo Que me dé Tanto cariño Que me quiera Que me hable tan bonito Que me haces un regí Como tú Con ese amor tan bonito No hay otro como tú Que me quiera Que comparta así su vida Que me ame 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 Gracias.